La cooperativa Ñembú agasajó a las madres con un festival artístico muy emotivo con la participación de alumnos de su academia artística. Como cada año nos emigramos bastante en la elección de los números artísticos, la participación de las academias, traemos grupos musicales, tenemos más de 100 premios para sortear entre las socias que están presentes y bueno, nos preparamos siempre para vivir un momento de alegría, de fiesta, de fiesta familiar especialmente porque nos satisface mucho ver que no solamente vienen las mamás, vienen también los papás, los abuelos, los tíos, o sea, es una fiesta familiar realmente.